Habíamos suspendido hace 15 días la sesión y mañana tenemos varios temas, los que quedaron pendientes de la última sesión, más algunos que se incorporaron en estos 15 días. Hace minutos el Intendente hacía referencia a que ingresará una propuesta para que Servicom haga nuevamente la refacturación de aquellas boletas que habían venido con montos muy altos. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente, ya tuvo tratamiento en comisión y mañana se estaría aprobando una ordenanza en donde se solicita la refacturación por los meses julio y agosto, que son los meses que han tenido problemas algunos vecinos con el tema de facturas exorbitantes y se instruye para que se tome en cuenta el mismo periodo de julio y agosto de los últimos tres años y se facture con el menor valor de ese periodo. Bueno. ¿Esto al tener carácter de ordenanza tiene que cumplirse sí o sí? ¿Cómo es la situación? Sí, porque, a ver, quien debe brindar los servicios públicos es el municipio. Lo que hace el municipio es ceder, tiene poder concedente para que lo haga la cooperativa. Ahora, la regulación, la decisión sobre las tarifas, esa soberanía sobre las tarifas, la mantiene el municipio y el Poder Legislativo, que es el Consejo, el que tiene que emitir las ordenanzas. Así que, haciendo uso de las facultades, lo que se solicita en materia tarifaria, que se vuelva a facturar. ¿Qué es lo que se solicita en materia tarifas?